Muy pero muy buenos días chicas, bienvenidas en esta mañana de hoy, ya estamos aquí en live por Instagram y hoy vamos a manejar un tema súper increíble muchachas, y a quién de ustedes no le ha pasado, que no le alcanza el tiempo para todo lo que quieren hacer en el día, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que todas sufrimos de este problema, ¿cierto muchachas? Que queremos hacer mil cosas en el día y no nos alcanza el tiempo, yo te voy a dar tres súper tics y con ñapa muchachas en este video, así que te tienes que quedar hasta el final, te tienes que quedar hasta el final en este video, porque este video tiene ñapa muchachas, tiene una súper ñapa este video. Vamos a ver la teoría y también vamos a ver la práctica de este tema, de este tema que nos toca absolutamente a todas muchachas, el tema del tiempo, cómo ser más productiva nosotras diariamente con nuestro tiempo, porque queremos hacer muchas cosas, ¿cierto que sí? Vamos a saludar por aquí a Virna Villeda, por aquí está mi queridísima Jackie, muchachas, mándenle muchos corazoncitos a mi queridísima alumna y amiga Jackie Saldarriaga, porque ayer estuvo de cumple muchachas, ayer estuvo de cumple Jackie, que Dios te bendiga mi amiga bella, que tengas mucha salud, mucha prosperidad en este nuevo año de vida, y que nos sigas acompañando hasta el 3000. Bienvenida por aquí Gisela, ¿cómo están muchachas? Les cuento que hoy cambié de set de transmisión, hoy cambié de set muchachas. Les había contado que me había salido de mi habitación y estaba en la sala comedor, pero tuve ya como un poquito de inconvenientes y dije, yo, ¿por qué no transmito desde mi habitación? Entonces me vine para acá y bueno, aquí estamos ensayando nuevos set y está súper bien. A ver, dice, por aquí mi queridísima Luz, el tema del día, no logro tener tiempo para prepararme como manualista profesional, y eso les pasa a muchas. ¿Sí o no? Ay, es que a mí no me queda tiempo, tengo que hacer la comida, tengo que hacer la casa, tengo que atender los niños. Y les cuento una cosa, muchachas, que yo tengo niños pequeños, tengo la niña de 12 años y el niño de 14 años. Tengo dos niños pequeños y con todo y eso siempre, toda la vida, he sacado el tiempo para mis manualidades, porque a mí me encanta, a mí me encanta mi trabajo también desde casa, toda la vida, es decir, toda la vida, lo hago por internet hace 5 o 6 años, pero toda la vida me ha encantado. Bueno, y eso yo creo que viene es como de mi mamá, porque mi mamá también tuvo su negocio desde casa, entonces pues yo salí como con la venita también de hacer negocios desde casa, para que está Blanca Lilia. Bueno, muchachas, ¿quién de ustedes está haciendo, quién de ustedes está haciendo? Muchachas, yo me voy a quitar esto aquí, es que me pongo como sorda y ahora me los coloco. Bueno, muchachas, ¿quién de ustedes, muchachas, está en nuestro reto de video live? Les cuento que yo estoy súper feliz, muchachas, porque ayer ya las muchachas empezaron a postear sus video live y la idea de ese reto es que ustedes desarrollen la habilidad más importante, muchachas, que tenemos que tener en estos tiempos para poder nosotras llegar a cientos y a miles de personas con nuestro video live. Y yo les he compartido, con esto les quiero compartir para que ustedes se animen, muchachas, y se enfrenten a ese miedo. Pero tengo alumnas que en su primer video live, muchachas, ya las han contactado personas que quieren recibir sus clases de manualidades. Entonces, que eso les sirva, muchachas, como motivación para que ustedes rompan ese miedo a hacer video live. Entonces, si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, yo te animo a que entres a nuestro grupo de Telegram, a que etiquetes aquí en el video a tus amigas manualistas o etiquetes a otras mujeres que quieren hacer video live, especialmente con manualidades, muchachas, especialmente con manualidades, que es el nicho que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, que se conecten con nuestro video live y que se conecten con el grupo de Telegram, porque estamos haciendo aquí todo el reto de video live. Voy a colocarles por aquí, a ver, una imagencita, la imagen que estamos trabajando para el reto. A ver, ¿dónde están por aquí las imágenes? Por aquí deben de estar, por aquí. Entonces, hoy estamos en nuestro día 3, muchachas. A ver, yo les muestro por aquí. Hoy estamos en nuestro día 3, por aquí, en nuestro día 3. Hoy estamos en nuestro día 3 del reto de video live. ¿Y qué vamos a hacer en este día? Bueno, ya hay unas que están haciendo su video maravilloso, pero las fui llevando o las estoy llevando por 7 pasos para que ustedes hagan su video live. Las que lo hicieron, maravilloso. ¿Qué les aconsejo a las que ya hicieron su video live? Que hagan otra vez el día de hoy video live. Todos los días tienen que hacer, muchachas. Entonces, las que ya hicieron, hagan otra vez video live, otra vez. Vuelvan y abran cámara y muestren sus manualidades. Cuenten acerca de una manualidad, ¿ya? Más que el contenido, es que nosotras cojamos esa habilidad de abrir la cámara y que no nos dé miedo. Es que es como tomar una foto, muchachas, ¿ya? Entonces, las que ya hicieron, van a volver a hacer. Y las que todavía no han hecho y todavía están con miedo, ustedes van a hacer el paso del día 3. Hoy, ¿qué vamos a hacer en el reto? Vamos a memorizar el guión. Vamos a leerlo por lo menos 10 veces el guión. Ayer hicimos el guión, ¿se acuerdan? El paso de ayer. Y si todavía tú no te has unido, no importa. Todavía te puedes. Métete a Telegram. Por favor, pida que te agreguen algunos de los grupos de Facebook que han creado las chicas. Haces el guión, que el guión te puedes gastar 10, 15 minutos haciendo el guión. Y hoy lo vas a repetir 10 veces. Es decir, hoy te vas a memorizar el guión. ¿Listo? Hoy se van a memorizar el guión. ¿Listo, muchachas? Entonces, etiqueten aquí a sus amigas. Inviten a sus amigas a Telegram para que se unan al reto y para que ustedes ganen esta habilidad de hacer video. Y, muchachas, si ustedes ganan esta habilidad a través de este reto, déjenme decirles que ustedes están subiendo de nivel de una manera impresionante. Y cuando ustedes entren a mi programa, para que ustedes se conviertan en manualistas profesionales, déjenme decirles, muchachas, que ustedes el proceso lo van a hacer muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Acuérdense, muchachas, que estamos en inscripciones para nuestro webinar. El próximo miércoles 26 de agosto vamos a hacer una masterclass donde les voy a compartir tres pasos del sistema que yo utilizo y que mis alumnas utilizan para poder ser manualistas profesionales en internet, para poder posicionarse online y para poder llegar a cientos y a miles de mujeres. Y si tú llegas a cientos y a miles de mujeres, tienes la posibilidad de vender también a cientos de personas o a miles de personas tus cursos o tus manualidades. ¿Ok, muchachas? Pero lo estamos haciendo de una manera profesional. Estamos profesionalizando nuestras manualidades. Así como lo he hecho yo, ustedes también lo pueden hacer. Gracias. Hola, Carita, ¿cómo estás? No te había saludado por aquí en Instagram. Inés Gallego, Carolina Jiménez, bienvenida. Cardosa Pacheres María. Cardosa Pacheres María. Bienvenida. Están por aquí en Instagram las chicas. Entonces, muchachas, por aquí Luz me está colocando. Venga, yo les cuento que estoy por acá con la Mac de mi hijo y aquí aprendiendo a utilizar Mac. Entonces, aquí, miren, muchachas, en este comentario que les acabo de colocar aquí en Facebook y en YouTube está el link. Dice Jackie, si a mí me dio mucha risa cuando estaba ensayando el guión. Me paré delante, les pongo a ensayar y me entraron los nervios. Me equivocaba mucho, jaja. Pero me sirvió para no equivocarme tanto, aunque ahí se notaban los nervios, dice Jackie. A inscribirnos todas. Corran, muchachas, a inscribirse porque las inscripciones son limitadas. El cupo es limitado, muchachas. Viviana Rodríguez, bienvenida. Entonces, muchachas, entonces, punto uno, nos vamos a unir al red, nos vamos a unir a Telegram para poder estar en el reto video live, ¿ok? Punto dos, vamos a registrarnos en el webinar, muchachas. Tienen que registrarse porque el link para que puedan entrar al webinar, que no va a ser por aquí por Facebook, va a ser desde una sala privada, solamente se los mandamos a sus correos electrónicos, ¿ya? Cuando ustedes se registran, tienen que ir al correo electrónico y tienen que confirmar la suscripción. Ayer que me metí en el sistema, vi más de 20 inscripciones que no están confirmadas y la que no está confirmada, el sistema no le manda el link para que pueda entrar a la masterclass o al webinar. No se lo manda el sistema. ¿Ok, muchachas? Entonces, tienen que ir al correo electrónico, buscar el correo que les llega para confirmar, ¿ya? Entonces, si no les llega a la bandeja principal, ustedes buscan el promocional o buscan en el spam, ya en la carpeta de spam, ¿sí? Lo buscan, el correo de patearse para que puedan confirmar, ¿ya? Confirman y de esa forma les van a empezar a llegar correos electrónicos y les va a llegar el correo el día del webinar, ¿ok? El día anterior les empiezo a mandar el link del webinar. ¿Ok, muchachas? Esa es la idea. Dice Tania que no puede entrar a la página. ¿A cuál página, Tania? Cuéntanos. A la de Telegram. ¿A cuál no puedes entrar? A la del... Si no puedes entrar a la de registro, pues muy raro. Utiliza otro dispositivo. Trata de hacerlo desde una computadora o trata de hacerlo desde otro celular. Ya para que te registres, coloquen bien el correo electrónico porque hay veces esa es otra que me dicen, Pati, que es que no puedo, que no sé qué y han colocado mal el correo electrónico. Entonces, ¿cuándo les va a llegar el email? Nunca, muchachos. Si ustedes se equivocan en una letra, no les va a llegar el correo electrónico. Así que si se equivocan en un punto, no les va a llegar el correo electrónico. ¿Ok, muchachos? Entonces, pilas con eso que tienen que aprender a colocar su correo electrónico. Dice CG Kelly tienes que buscar Kelly porque sí te llega. Debe llegar o a la bandeja promocional o te puede llegar también a la bandeja de spam. Tienes que buscar allí porque allí te debe llegar. Dice Yolima López. Buenos días, bienvenidas. Entonces, bueno, muchachas, vámonos a entrar en función porque el tiempo corre. muchachas, vamos a hablar de tres TIC que nos van a ayudar a nosotras a manejar el tiempo porque esto es algo que nosotras tenemos en lo que tenemos que crecer porque todas nosotras como mamás, como esposas, como emprendedoras tenemos muchas tareas, muchachas, muchas tareas. Entonces, tenemos que aprender a manejar el tiempo. Bueno, ¿quién trajo por aquí su diario profesional para que vaya escribiendo? Yo aquí no lo traje porque les cuento que me pasé y no traje mi cuaderno. Pero aquí tengo los TIC desde mi celular. Entonces, muchachas, el primer TIC para que lo vamos colocando aquí. El primer TIC dice Blanca, profesora Patti, yo ya estoy inscrita en el webinar y ya me llegó la confirmación. ¡Eso, Blanca Lilia! Sí, muchachas, que sí les ha llegado. Sí les ha llegado. Solamente búsquenla. Entonces, bueno, muchachas, primer TIC. Miren, muchachas, primer TIC. Tener claro la prioridad en las áreas de nuestra vida y nuestros valores. Todos estos TIC que yo les doy, muchachas, yo los he vivido. Todos yo los he vivido. Esto aquí no es un cuento ni me saqué los TIC de YouTube ni de Google ni nada de eso y no los he vivido, no. Todos estos yo los he vivido, ¿sí? Y la ñapa que les tengo ahora sí que los ha vivido, muchachas. Entonces, no se vayan a ir de aquí de este video. Hasta el final quédense, muchachas, porque la verdad que tenemos un testimonio muy valioso que les voy a compartir ahora. Una persona que nos va a compartir su experiencia de vida. Una persona que le tenemos que aprender muchísimo, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que tener las prioridades de nuestras áreas, de nuestra vida. Entonces, prioridades como, hay unas que tenemos prioridad con la salud. Hay unas que, yo me tengo que levantar a hacer ejercicio, primero poner los pies hacia arriba, muchachas, porque yo sufro la circulación. Entonces, tener mis pies arriba me ayuda a trabajar la parte de la circulación. Y yo todos los días tengo que sacar 15 minutos para poner mis pies arriba, así, todos los días. Eso es una prioridad en mi vida, en mi salud. Entonces, la salud para mí es una prioridad, no sé si para ti, pero tú evalúa si la salud es una prioridad para ti en estos momentos. ¿Listo? Los valores, muchachas. Para mí, los niños son mis valores, mis niños. Y en estos momentos yo les estoy dando una prioridad en mi tiempo, pero estoy organizando mis cosas. Llevo más de 15 días tratando de organizar mi rutina diaria porque ahoritica en unas dos semanas ya me toca que ayudar a mi niño porque voy a hacer escuela en casa. Y yo ya llevo hace dos semanas estoy organizándome. Yo tengo claro cuáles son mis valores, pero también mi emprendimiento esto es muy importante porque si yo no trabajo yo no puedo pagar la escuela a mis hijos, muchachas. Entonces, yo tengo que acomodar todos esos espacios y esos tiempos en mi diario vivir. ¿Ya? Y yo no los estoy acomodando el día que me levanto. Yo llevo varios días, varias semanas atrás trabajando de cómo me voy a acomodar en esta nueva rutina que me espera ahora con la educación en casa. ¿Sí comprens? ¿Sí ven, muchachas? ¿Cómo tiene uno que ir trabajando con tiempo? Yo no puedo el día que me lleguen los programas o el día que ya los niños tienen que estudiar ese mismo día yo acomodar todo. No, yo días antes ya vengo trabajando en eso. ¿Cómo voy a organizar mi tiempo? ¿Ok? Entonces, primero, muchachas, evalúen. Vamos a poner por aquí, que ya me colocó el tic por aquí mi queridísima Luz Adriana. Tener claro la prioridad en las áreas de mi vida. ¿Sí? Y acuérdense, muchachas, que yo muchas veces les he hablado acerca de la Rueda de la Vida. Si eres primera vez que tú entras aquí a mis videos, si es primera vez que tú entras aquí, ve a YouTube, ve a Google y busca la Rueda de la Vida y trabajas la Rueda de la Vida. ¿Ok? Haces el ejercicio de la Rueda de la Vida y le aplicas esto, las prioridades. ¿Ya? Establece cuáles son las prioridades en tu vida. ¿Sí? Y cuáles son tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Tienes que tener muy claro eso. ¿Para qué? Para que pasemos al segundo punto. El segundo punto es que tú vas a establecer una meta por lo menos a un mes. Mínimo a un mes, aunque la verdad que las metas uno tiene que hacerlas como a 10 años, como a 10 años, a 5 años, a 3 años, pero vamos a hablar de crítica, así como lo más prioritario, a un mes. ¿Sí? Hablando de pronto de metas con nuestro trabajo. A un mes o ojalá a 6 meses. Porque de 6 meses tú te puedes venir a 3 meses, luego te puedes venir a un mes, luego te vienes a las semanas y de ahí te van a salir tus tareas diarias. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, segundo punto, vamos a ver que por aquí todavía no me lo ha colocado mi lusa, ya listo. ¿Qué vas a hacer en el segundo punto? Vas a establecer metas a un mes o semanal y ya te van a salir las metas diarias. ¿Ya? Ya te van a salir las metas diarias. Muchas veces, muchachas, aquí les quiero hablar de algo y es que muchas veces nosotras tenemos que dejar algunas cosas. No podemos hacerlo todo y hay veces tenemos que dejar algunas cosas. Entonces, cuando nosotras establecemos esas prioridades en nuestra vida, ya nosotras podemos decir, bueno, ya no me queda tiempo para ponerme al teléfono con Juanita a hablar una hora de chisme. ¿Ya? Ya no me queda tiempo. O ya no me queda tiempo para ver mi película de Netflix o la serie que estoy viendo en Netflix ya no me queda tiempo. No, es que yo le estoy dedicando una hora a Netflix para verme la serie de Netflix que me encanta y me fascina. ¿Qué es más importante verme la serie de Netflix o darle esa hora a mi emprendimiento? ¿Qué es más importante? Entonces, ya tú lo defines. Si realmente tú quieres emprender, entonces, tú vas a dejar esa hora de Netflix y se la vas a dedicar a tu emprendimiento si tú realmente lo quieres hacer. ¿Ya? Si tú realmente quieres emprender, entonces tienes que hacer ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, eso te va a ayudar también, las metas te van a ayudar. Cuando tú estableces tus metas, dices, bueno, pues si mi meta es sacar mi emprendimiento adelante, si yo entré a la membresía de Patty y tengo este programa que ya lo compré, yo tengo que dedicarle el tiempo a mi programa para poder aprovechar ya la inversión que yo hice. ¿Es así o no? Te dices, yo voy a dejar ese programa de Netflix, voy a dejar la novela de RCN, de Caracol, lo que sea, ya ni sé qué es lo que están dando en Colombia y le voy a dedicar esa hora o esas dos horas a estudiar y a prepararme a mi emprendimiento. ¿Es así o no, muchachas? ¿Ya? Cuando tú estableces esas metas, esas metas te van a ayudar a definir también el manejo de tu tiempo. ¿Listo? Y en el punto número 3 dice Carito, lograr el equilibrio no es fácil, pero cuando priorizamos ciertas tareas es mucho más fácil organizarnos. Así es. Es mucho más fácil organizarnos y cuando nosotras tenemos muy claro, muy claro lo que nosotras queremos lograr y queremos conseguir. Cuando lo tenemos muy claro, ¿Ok? Eso es lo que nos va a ayudar. Dice Lusa, hay que trabajar en el equilibrio, exactamente, trabajar en el equilibrio lo que nosotras queremos lograr y también nuestros valores. ¿Ok? Nuestros valores porque si no, nosotras podemos alcanzar metas en nuestro emprendimiento, nosotras podemos conseguir 100 clientes, nosotras podemos ganarnos mil dólares en la semana, eso lo podemos lograr, muchachas, pero no se vale que nosotras nos ganemos mil dólares en la semana y estemos jalándonos los pelos con el esposo. Nosotras estemos jalándonos el pelo con el esposo y peleando con el esposo y los hijos tirados. No se vale, muchachas, no se vale porque para nosotras es una prioridad el valor de nuestra familia. Díganme si no, díganme si no, es una prioridad nuestra familia, es una prioridad que nosotras nos cuidemos también como mujeres, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestra mente, que cuidemos nuestro espíritu, es una prioridad en nosotras, muchachas, alimentarnos bien, alimentarnos en las horas adecuadas, hacer ejercicio, tomar vitaminas, tomarnos nuestros medicamentos si estamos tomando medicamentos, eso debe ser una prioridad en nosotras, muchachas, ya, tenemos que hacer todo este emprendimiento, cierto, y llevar nuestras manualidades a internet y vivir de nuestra pasión dentro de un equilibrio personal y profesional, por eso es que ese es mi llamado, ese es mi mensaje y esa es mi gran promesa dentro de mi curso, ya, dentro de mi curso esa es mi promesa y le digo a mis alumnas, muchachas, tenemos que buscar el equilibrio, todos los días, ya, y eso no es de un solo día, todos los días tenemos que buscar ese equilibrio y ver a muchachas que vamos a ser felices, vamos a ser plenamente felices, ya, vamos a poder nosotras disfrutar de darles a nuestros hijos la mejor educación como yo estoy haciendo gracias a Dios en estos momentos por mi trabajo, pero también me siento feliz porque puedo manejar situaciones, dificultades que tengo en mi familia como con cualquier otra familia, yo también tengo dificultades con mis hijos, pero las estoy sacando adelante, ya, y bueno, y aquí me quedaría yo aquí contándoles cualquier cantidad de cosas, pero tenemos que llevar el guión, bueno, muchachas, en el team número 3 ¿qué vamos a hacer? dicen Nora, no perder la fe y la esperanza que podemos hacerlo, no importa la distancia del tiempo, así es, bueno, en el team número 3 ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a prepararnos la noche anterior, muchachas, nosotras no nos podemos levantar, hoy me levanto ¿y qué será que voy a hacer hoy? ¿qué será que voy a hacer hoy? no, nosotras el día anterior ya tenemos que tener nuestra agenda clara, ¿qué voy a hacer el día siguiente? ya tengo que tener los puntos claros en mi agenda y para esto, muchachas, a todas las que se van a unir el próximo 26 de agosto que arranca, que inicia o que abro solamente por 24 horas el acceso a, vamos a ver, por aquí está el número 3, el acceso a mi academia, si tú vas a participar de mi academia en esta próxima temporada que es el 26 de agosto se abre por 24 horas la academia, dentro de la academia hay un módulo que te voy a recomendar muchísimo que a mí me ha servido cantidades, llevo 3 años aplicando este método y es el cuaderno de producción, el cuaderno de producción, ¿qué es el cuaderno de producción? el cuaderno de producción es un cuadernito que tú vas a coger en donde vas a colocar tus 5 actividades top o tus 5 actividades más importantes del día vas a colocarlas allí vas a colocar otra área donde vas a hablar de vas a apuntar las digamos las cosas personales tus compromisos personales entonces por ejemplo yo allí coloco que tengo que digamos darle el suplemento vitaminico a Sara porque a veces se me olvida entonces eso es algo personal eso tiene que ver con mi hija y yo lo coloco allí para que no se me olvide las citas también otra zona donde la tengo que son las citas voy a colocar allí las citas entonces tengo que ya por ejemplo el 26 tengo había sacado unas citas para los niños y me va a tocar que cambiar la hora o cambiar el día tengo pendiente ahí entonces yo coloco allí en citas cambiar la hora de las citas de los niños hola Marielita cómo estás ya otra otra parte otra zona donde puedes colocar actividades ya entonces son notas que yo coloco de cosas que se me olvidan entonces coloco allí también ya tenemos una serie de digamos temas ahí dentro de ese cuaderno de producción precisamente para que a ti no se te olviden para que tú tengas el paso a paso de lo que vas a hacer cada día para que vayas apuntando allí las cositas que se te olvidan las cositas que tienes pendientes vean muchachas eso es como mágico muchachas mágico les digo yo porque ustedes apuntan sus tareas y yo les digo muchachas saquen ese tiempito siquiera 30 minutos la noche anterior para que ustedes coloquen sus actividades del día anterior pero ustedes colocan sus actividades muchachas y déjenme decirles que cuando ustedes colocan sus actividades por lo menos les cuento que hasta el 50% digo yo que ya casi lo tienen hecho miren eso es mágico ustedes se levantan al otro día ya saben qué actividades van a hacer tienen que hacer y ustedes se levantan ah ya estas son mis actividades y chum se ponen en ese modo en modo acción en modo acción hacer sus actividades muchachas y déjenme decirles si eso no se les cumple se cumple porque se cumple muchachas hasta les sobra tiempo entonces esa cuadernada de producción es mágico muchachas yo digo que es mágico pero es que porque tú tienes toda tu energía tú tienes toda tu mente tus pensamientos centrados en que estás organizada en que tienes unas tareas claras que tienes que hacer y que tienes que cumplir y les cuento muchachas que uno le da una satisfacción cuando vas a revisar tu cuaderno y dices ay esta ya la hice esta ya la hice esta ya la hice ay ustedes sienten una felicidad eso se siente muchachas ustedes se sienten productivas se sienten que avanzaron se sienten que subieron de nivel es chéverísimo es muy chévere entonces mira muchachas hay muchísimo más la verdad pero obviamente pues no nos alcanza el tiempo para todos los tics que queremos ya ahorita voy a recibir por aquí a mi invitada especial muchacha para que nos comparta vamos a leer un poquito aquí los comentarios antes de que entre nuestra invitada especial dice no es fácil pero poco a poco se van adquiriendo todos los hábitos que nos recomienda mi cuaderno de producción no me funciona con horas pero sí con las tareas del día y me siento tan feliz cuando al finalizar el día miro y cumplí con todo con todo me siento productiva así es cada una de nosotras vamos a a ir como mirando qué nos funciona es decir el cuaderno de producción es como un modelo pero yo siempre les digo a mis alumnas muchachas pueda que a una les funcione por bloques pueda que a una les funcione por horas ¿sí? es decir cada una tiene que mirar qué le funciona mejor pero sencillamente es un modelo que les va a ayudar a ustedes a que les pase lo que nos comparte aquí nuestra queridísima Johanna ¿sí? vamos a mirar dice Lusa el libro de producción me ha ayudado cuando me ha ayudado mucho en mi organización y cuando cumple lo programado para ese día se siente uno muy bien y efectiva así es vamos a ver que dice carito dice el organizarnos es poco es poco fácil pero si no lo proponemos vamos cada día dando un paso hacia planeación y organización de nuestros días así es la mujer que más dice así que por ese cuaderno producen este tema dentro de la academia es clave para iniciarnos en el camino de la profesionalización de nuestro emprendimiento así es bueno muchachos vámonos con nuestra invitada especial por aquí viene nuestra invitadísima especial vamos a ver vamos a ver por aquí viene nuestra invitada especial muchachas ay aquí la estoy subiendo y no me quiere subir que es lo que pasa a ver vamos a esperar un momentico a ver si es que es el internet vamos a darle por aquí ahí está a ver vamos a a ver aquí por este lado listo esto por aquí ya está nuestra invitada especial muchacha muchos corazoncitos para Nidia allá la bienvenida Nidia ¿cómo estás? muchas gracias Pati excelentemente bien gracias a Dios ah bueno muchachas les cuento Nidia es una de nuestras alumnas de la membresía venga yo por aquí quito este este ay no puedo encontrar el déjenme yo por aquí quito el les cuento muchachas que como estoy acá en la MAC de mi hijo les cuento que estoy en la MAC de mi hijo y me da un poquito de me da un poquito de trabajo y estoy tratando aquí de de coger el comentario y no lo no lo puedo coger ay por ahí hay un poquito de ruido estoy tratando y no me baje y no me suba el comentario acá y no sé cómo no me quiere bajar ni subir los comentarios entonces me va a tocar quejarlo ahí bueno muchachas les cuento que hay bueno las que están por acá en Instagram no van a poder ver a mi invitada especial y más bien yo voy a cerrar por acá ya el video en Instagram y con mucho gusto por acá las esperamos en Facebook listo muchachas Facebook Patti Arce página y por el canal de YouTube por YouTube canal Patti Arce manualidades me pueden encontrar y estamos allí en el live entonces van a poder ver a nuestra invitada especial listo muchachas por aquí voy a cerrar entonces por Instagram porque no van a poder ver a mi invitada especial les parece y les puedo hasta compartir la pantalla pero no van a poder escucharla entonces mejor las espero por acá en Facebook y en el canal mío de YouTube un abracito para todas y muchísimas gracias chicas bye por acá por Instagram bueno entonces seguimos por acá en Facebook entonces muchachas les estaba compartiendo que tenemos a Nidia Ayala y bueno les cuento que yo me conecto mucho con Nidia porque Nidia es de norte de Santander ¿cierto? norte de Santander Colombia o Santander de Santander de Santander ah bueno de Santander de Santander mi mamá es de Santander también entonces yo me conecto con Nidia por eso porque mi mamá también es de Santander entonces bueno les cuento chicas que Nidia es una mujer que está es una manualista y es una mujer increíble es una mujer increíble porque tiene mucho que compartir nos ella tiene un testimonio muy muy grande muy maravilloso de vida precisamente con las manualidades muchachas entonces Nidia cuéntanos un poquito quién eres tú bueno es un placer estar acá con con Pati mi nombre es Nidia Ayala Villamil tengo 48 años de edad soy madre cabeza de familia tengo tres hijos varones soy emprendedora manualista de cuerpo de corazón me encantan las manualidades elegí el camino del emprendimiento porque me permite estar con mis hijos mis hijos solamente han contado como padres solo conmigo y entonces pues eso me permitió decidir entre el trabajo de sueldo fijo o un emprendimiento cosa que no es fácil pero decidí las manualidades a pesar de que el camino pues no es muy muy hermoso a veces pero me permitió estar con mis hijos acompañarlos apoyarlos y para mí eso fue ha sido lo más importante hasta el momento pues siempre hace muchos años hago manualidades y como que como quien dice lo que dice Pati nosotras a veces le disparamos a todos atinamos y no atinamos por eso estoy aquí buscando a alguien que que me guiara siempre busqué eso y nunca lo hallé nunca lo encontré a pesar de hablar con una persona jamás había encontrado que a una persona como Pati de su academia que lo guiara a uno que en verdad lo lleve de la mano y le colabore lo apoye yo me siento súper apoyada por las compañeras por Pati mejor dicho estoy hasta emocionada de estar acá ay sí qué rico bueno para mí la verdad Nidia que que para mí ya eres un gran ejemplo eres un gran ejemplo yo estoy súper feliz de tenerte en la academia porque muchachas fácilmente uno no ve una manualista si las hay yo sí pienso que si las hay y poco a poco yo creo que nos van a ir llegando pero fácilmente nosotras no vemos una manualista que con las manualidades haya sacado su familia adelante cierto no se ve mucho uno no las encuentra mucho decir que con sus manualidades es decir que qué quiera decir eso muchachas que nosotras podemos generar ingresos con nuestras manualidades y Nidia ha logrado sacar una familia cuántos que son tus hijos Nidia tengo tres hijos varones uno de 21 18 y 16 años ellos ya son unos hombrecitos gracias a Dios y creo que los dos ya son profesionales o el mayor es profesional no el mayor está esperando para ingresar a la policía el otro está mirando para hacer diseño gráfico y el otro está todavía terminando bachillerato pero son muy buenos muchachos gracias a Dios o sea mi esfuerzo valió la pena y no fue un esfuerzo fue algo que hice con mucho amor y me encanta estar con ellos distribuí mi tiempo realmente fue entre ellos el trabajo las manualidades excelente fue maravilloso cuéntanos cuéntanos cómo has podido hacer tú esa labor cuéntanos cuál ha sido el secreto para que tú puedas hacer todo eso para que puedas atender tus hijos para que puedas tener tu negocio en manualidades para poder ser productiva para poder generar ingresos cuál crees tú que ha sido el secreto pues aprender cómo distribuir el tiempo empezando que yo ya no tengo televisor hace mucho tiempo así que esa parte de mirar televisión me la quité de mi vida y mis hijos tampoco miran televisión ellos dicen que no lo necesitan y es la realidad distribuir el tiempo o sea levantarse uno a las horas que debe ser empezar rápido lo que tiene que hacer el desayuno el oficio rápido el negocio empezar a las 8 y trabajar las horas que son y cuando yo cuando yo estaba pequeño yo tenía que hacer entregas me lo llevaba y aprovechaba la salida para llevarlos a la cancha a entregar las manualidades y unas aprovechadas para llevarlos a la cancha a que hicieran ejercicio y eso o sea aprender como a mezclar una cosa con la otra porque al fin y al cabo pues para mí manualidades no significa trabajo significa como diversión hacer lo que uno ama es divertirse ay que chévere wow increíble muchacha ¿no les parece? muy increíble a mí me parece como así como sorprendente como muy maravilloso toda esa labor que haces y la verdad que te honro por eso te honro por eso porque wow para mí eres un gran ejemplo de mujer de ser esa mujer valiente esa mujer fuerte esa mujer que que no sea milano porque tal vez se quedó sola con sus hijos sino que como decimos en Colombia con alma vida y sombrero sacaste esa familia adelante cuéntame una cosa Nidia ahora que tú encontraste pues la academia Nidia solamente lleva en la academia como cinco semanas ¿no? cinco o seis semanas ¿cierto Nidia? sí sí yo llevo poco por ahí un mes un poquito más de un mes no llevo más tampoco soy nuevecita 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 estás haciendo video live ya estás haciendo video live cuéntame un poquitico cómo te ha servido el contenido de la academia sí antes de estar en la academia yo quería hacer videos pero realmente solo hice cuatro tutoriales para un canal que tengo en youtube y porque me daba pánico me daba susto estar en la academia pues me ha permitido hacer todo eso y para ingresar a la academia compañera les digo que no no es o sea ingresar es fácil yo en ese momento no tenía la plata pero eran más mis deseos de ingresar que dejar que prestar a mi hermana a mi sobrina obvio ya les pagué pero ingresé porque sabía que ahí estaba la respuesta a mis preguntas yo sabía que ahí estaba lo que yo estaba buscando y vía yo ya me arriesgué a hacer video live he hecho incluyendo los dos que hice en la academia y dos que he hecho desde mi página he hecho cuatro este último me ha salido muchísimo mejor que los anteriores y la verdad estoy muy feliz yo creo que por mí haría video live todos los días pero no pues no podría hacerlo tampoco por el tiempo del taller porque es maravilloso a mí me encanta me parece tan no lo máximo me gusta mucho y tanto susto que le tenía y las compañeras lo animan a uno carito carito esta señora carolina ha sido una persona también de mucho apoyo para mí todas no en fin todas yo me siento feliz ahí y todo lo que Pati ha enseñado a mí me ha servido hasta el momento me ha servido yo no conocía antes que era marca personal no conocía cómo hacer video live solamente yo he entrado a Facebook ahora conozco a Canva yo no sabía que eso existía o sea una cantidad de cosas yo digo Dios mío yo ya sé más tecnología que mis hijos yo estoy súper feliz así es muchachas así es de verdad que sí y tan chévere y de verdad que me encanta todo tu testimonio Nidia y tocaste un punto una objeción que muchísimas muchísimas mujeres tienen y la objeción del dinero la objeción del dinero cuando uno al final le dice no le pasa este Pati y además Pati ya estoy pensando que es que en producto digital que a mí por la mente jamás yo solamente era producto físico y ya pensando en producto digital no maravilloso y yo estoy muy feliz estoy muy agradecida por haberla encontrado usted y encontrar todas las compañeras y la verdad que mi objetivo con todas muchachas mi objetivo es que ustedes puedan generar ingresos de manera automática para que un día tú Nidia puedas cerrar esa tienda durante 15 días y irte de vacaciones con tus 3 hijos irte de vacaciones sería maravilloso lo que he soñado dos semanas que te vas para San Andrés o que te vas para Ineward y que cierras todo te vas para un crucero por 8 días con tus hijos y cierras esa tienda el día que tú tengas un sistema automático que te genere ingresos vas a poder hacer eso Nidia no vas a estar porque pues es muy bueno todo lo que has hecho todo tu taller y todo eso pero el activo más importante que nosotras tenemos que liberar y que tenemos que cuidar es el tiempo muchachas es el tiempo porque cuando tiene un taller o cuando tiene una tienda o tiene un taller físico cuando tiene un almacén que decimos en Colombia acá en Estados Unidos se dice tienda pero y tienda en Colombia es como la tienda del barrio pero acá las tiendas son las tiendas grandísimas entonces cuando tiene un almacén ese almacén en últimas casi que lo esclaviza uno porque tú tienes que abrirlo todos los días cuando tú tienes una tienda online o tú tienes un sistema que te venda tus productos en automático que no sea sino prácticamente que tú escuches aquí el cachín dicen así el cachín en tu celular de que te entró dinero eso es otra cosa eso es otra cosa y eso te lo permiten los productos digitales cuando tú puedas hacer producto digital y poner tu maquinita en automático que te genere ingresos eso va a ser súper guau en tu vida porque vas a poder descansar vas a poder seguramente dedicarte más a tus hijos con más tranquilidad vas a poder ir a pasear dos semanas como te digo vas a poder viajar vas a poder conocer otros lugares de Colombia de pronto ir al exterior ir a otros países irte para una feria en Rusia irte para la feria de México que es tan chévere irte para la feria de Bogotá vas a poder hacer eso entonces hasta allá es que yo quiero que muchas de mis emprendedoras lleguen hasta allá entonces muchachas el dinero para entrar a la academia no puede ser un impedimento para que nosotras realmente demos el paso no puede ser el dinero yo también yo les he compartido varias veces cuando hice mi primer curso yo presté el dinero yo presté el dinero mi primer curso me costó 300 dólares hace 5 años muchachas hace 5 años me costó mi primer curso 300 dólares y nunca durante estos 5 años y medio que llevo he dejado de estudiar nunca he dejado de estudiar en estos momentos yo tengo conectados por lo menos unos 4 o 5 cursos en estos momentos y estoy así de frente estudiando con 3 academias entonces una de las columnas principales de nuestro emprendimiento de nuestro desarrollo como mujeres profesionales con nuestras manualidades es estudiar muchachas es prepararnos miren lo que dice ahorita Nidia yo ya sé más tecnología que mis hijos yo no sabía que era Canva ya hago mis pose en Canva ya nunca se ha conectado por stringiar ya está saliendo aquí ya está siendo entrevistada entonces muchachas ya no Nidia entonces con esto la verdad que Nidia y yo las queremos animar muchachas a que ustedes den el paso a que enfrenten ese miedo a que den el paso porque miren después del miedo de nosotras enfrentar el miedo miren todo lo que nosotras podemos vivir y eso es lo que no nos deja vivir el miedo todo lo que nosotras podemos recibir al otro lado mira lo que dice Nidia me daba miedo hacer video y ahorita dice yo quiero hacer video todos los días me encanta esto es fascinante esto es riquísimo poder compartir con las demás personas además porque nuestra pasión no es como si fuera un trabajo miren muchachas yo estoy feliz aquí compartiendo con todas ustedes yo no siento que eso es un trabajo tampoco yo soy feliz con mi trabajo yo puedo estar todo el día haciendo video online pues no puedo porque tengo otros compromisos pero yo también pudiera estar haciendo video online todos los días que para mí eso no es trabajo compartir ayudar a otras mujeres compartirles nuestra experiencia lo que nos ha pasado esto no es trabajo muchachas nosotros estamos felices aquí compartiendo con todas entonces a eso es que las queremos invitar ¿cierto Nidia? ¿te estás escuchando? hola ¿te estás escuchando Nidia? ¿te estás escuchando? ¿no la escucha? pero bueno yo creo que todos los chicos ya ahorita ¿sí? bueno ahorita para despedirnos Nidia ¿qué les puedes tú compartir a las otras emprendedoras? dice por aquí espérate que dice Carito yo también entré con dinero prestado a la academia llevo dos trimestres y gracias a Dios ya logré pagar lo que invertí en mí y en mi emprendimiento así es Carito también es un gran testimonio un gran testimonio dice por aquí gracias señora Nidia y Pati por regalarnos ese testimonio vamos a ver qué más dicen por acá vamos a ver qué más dicen por acá dice Giovanna esa es mi meta con el poder de Dios y todo esto que aprenderemos a través de la academia así es Giovanna así es Giovanna está en la academia también entonces bueno Nidia cuéntanos ya por último qué mensaje tú les quieres expresar a todas estas emprendedoras que quieren ser profesionales con sus manualidades pues qué les puedo decir John que hay que luchar por nuestros sueños que si el sueño de ustedes es convertirse en manualiza profesional pues aquí tenemos a la academia que realmente nos puede nos apoya y nos hace el acompañamiento que necesitamos y compañeras nadie va a hacer por ustedes algo ustedes lo tienen que hacer por ustedes mismas uno espera a los demás no esperemos en nosotras mismas porque los demás no pueden hacer más por uno o sea tomen la decisión como tomen acción como dice Pate hay que tomar acción así es excelente Nidia qué nos está diciendo Nidia con esto muchachas que nuestro destino está en nuestras manos nadie puede hacer por nosotras somos nosotras mismas las que nos forjamos nuestro destino somos nosotras mismas entonces nosotras tenemos que tomar la decisión por nosotras mismas nadie va a tomar ni mi esposo ni mi hijo ni mi mamá ni mi hermana nadie yo soy la que decido por mi destino algo muy importante que nos dijo con lo que nos deja Nidia en estos momentos entonces bueno Nidia muchas gracias por tu testimonio me encanta todo lo que estás haciendo la verdad que para mí eres un gran ejemplo de mujer de manualista de profesional me encanta tu decisión miren todas las actividades que tiene que hacer que hacer Nidia ustedes se imaginan con su hogar frente a su hogar con su almacén todo lo que tiene que hacer y ella le está sacando el tiempo a su emprendimiento le está sacando el tiempo a su emprendimiento es organizada se está organizando madruga deja cosas que no le ayudan a lograr sus sueños ella las deja y está enfocada en lo que sí le ayuda a lograr sus sueños ok muchachas entonces bueno con esto nos despedimos gracias a todas por estar aquí por acompañarnos y nos vemos Dios mediante mañana en un nuevo video no se desprendan porque mañana les tengo otra sorpresa muchachas mañana tenemos otra sorpresa también entonces no se desprendan de nuestro video unasen a Telegram regístresen en nuestro webinar del próximo miércoles Dios mediante y nos vemos nuevamente con más contenido bye bye gracias Nidia Dios te bendiga amén para ustedes bendiciones gracias 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 gracias